Lo que estamos viviendo hoy en día es impresionante Ustedes saben que ya van más de 2.1 billones Es decir, más de 2.000 millones de publicaciones Acerca del COVID-19 o coronavirus como otros le llaman En el mundo entero Y tenemos que cuidar mucho Cómo estamos escuchando Todo lo que se nos dice Y quién nos lo dice Porque podemos entrar en un pánico terrible Y como hemos estado explicando Está el virus ese que es horrible Estamos hablando del virus del miedo Y del miedo no solo a la enfermedad Miedo a un desastre económico Una recesión mundial Y lo que más he estado escuchando yo por ratos en personas Es que esto es lo peor que la humanidad ha podido vivir Y eso no es cierto En los años 1347 al 1351 La peste negra mató 200 millones de personas Y la gripe española entre 1918 y el 19 Mató 50 millones de personas Solo estas dos mataron 250 millones de personas Lo que hoy tenemos con este virus Es que de los infectados Que pasan a estar afectados Tenemos un índice de vida De probabilidad de vida De más del 97% Casi 98% Tomando en cuenta todo el planeta Entonces nosotros tenemos que ser de las personas Que si por alguna razón fuimos infectados Declaremos que seremos del 98% que va a vivir Y no ponernos a confesar Que vamos a ser del 2% que puede morir Porque estamos nosotros confiando en Dios Lo que hoy tenemos Es más información en todo el mundo Por redes sociales Todo lo que se dice Mira los memes Todo está ahí revuelto Desde memes hasta información Hasta videos de esto Videos de lo otro Y entonces tenemos mucho más información En aquel entonces Con la peste negra y la gripe española Pues no fluía la información Como fluye hoy Así que ten paz Y tienes que aprender Cómo vamos a hablar Y cómo vamos a escuchar La palabra es clara en Lucas 18 Perdón Lucas 8, 18 Mirad tener cuidado pues como oís Porque todo el que tiene se le da Y a todo el que no tiene Aún lo que piensa tener se le quitará Cómo estás tú escuchando Todo lo que se dice Tienes algún filtro para escucharlo Tienes otros datos para escucharlo mejor Tienes fe y esperanza dentro de ti Para saber qué escuchar Y cómo interpretar lo que oyes Porque es importante que le pongamos filtro A estas cosas Es decir la fe interna que llevamos dentro Siempre aparece el fatalista Definitivamente el mundo ahora se acaba Es el tiempo de los walking death Bueno hemos escuchado muchísimas cosas Pero hemos puesto atención A las palabras que Dios tiene para nuestra vida Porque aquí es clara la escritura diciendo Que debemos cuidar como oímos Porque lo que tenemos nos podría llegar a ser quitado O lo que pensamos llegar a tener Quiere decir que lo que hoy oigo Como lo oigo puede proveerme un buen o mal futuro O hay cosas que perdiste hoy Y las perdiste por la manera en que escuchaste ayer Pues no perdamos en el futuro Escuchando de mala forma o manera hoy La palabra de Dios hace que cuando nosotros Hablemos Nos dice que cuando hablamos o oímos Algo se puede crear en el futuro Por ejemplo dice la escrita El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Y la interpretación que todo el mundo le ha dado Y la acepto, la acepto No estoy combatiendo interpretaciones Es que cada día me de lo del día Pero entonces estamos mal yendo al supermercado Teniendo un refrigerador o una alacena Y no digamos en estos tiempos En que la gente ha salido a correr A comprar todo cuanto puede ¿Verdad? Y hasta lo que no Entonces ¿Qué decimos acá? El pan de cada día Dámelo hoy Con esa palabra nosotros estamos llamando Una provisión más grande al día de hoy Ahora le pregunto algo ¿La palabra de Dios depende de las circunstancias? ¿O podemos afectar las circunstancias Con la palabra de Dios? Hebreos 4 1 dice Temamos pues No sea que permaneciendo Aún la promesa Ojo La promesa permanece De entrar en su reposo Algunos de vosotros Parezcan no haberlo alcanzado La promesa de Dios Permanece hasta el día de hoy Lo que tengo que preguntarme Si mi fe En la promesa También permanece El día de hoy Si Dios Hace que su promesa Permanezca hasta este día De este otro lado Mi fe va a actuar Para que esa promesa Que permanece Venga a mí Venga a ti Porque también dice la escritura En el verso 2 A nosotros se nos ha anunciado La buena nueva Buenas noticias Como a ellos Pero no les aprovechó El oír la palabra Por no ir acompañada De fe En los que la oyeron Ojo Hay fe En aquel que da la palabra Sería un problema Venir a dar palabras Sin fe Señores No estamos aquí Para entretenerles Estamos aquí Para edificarles Claro Hacemos todo Lo más bonito posible Para que seas edificado Y que tengas Como te dijera yo Tus sensores Tus receptores Atentos a recibir Esa palabra Pero yo podría tener Toda la fe para hablar La pregunta es Si tú tienes Toda la fe para escuchar Porque la palabra Que les dieron A los antiguos Luego le dieron a ellos Es la misma Pero a unos No les aprovechó Por no mezclarle fe Esto lo he enseñado En otras veces Pero este momento Es preciso recordarlo Mi esposa Sonia Cuando yo voy al gimnasio Suele hacerme Unos panqueques Unos hot cakes En la mañana Que les ponen Un poco de proteína Les pone Claras de huevo Y les pone Banano Y eso Esa masa Se produce Mezclando los elementos Entonces Se licúa Y luego queda Una masa Donde ya no distingues Tú que es Banano Que es proteína Y que es El resto De los elementos Luego se pone Al sartén Y luego la comes Pero ya los elementos Se mezclaron Así es esto En la palabra De Dios Hay una promesa Que necesita Tu fe Ojo acá Promesa Mezclada Con fe Igual Bendición Para nuestra vida Y ahí Ya no la sabes Cómo Cómo la distingo Ya se Ya se convirtió En algo nuevo La promesa De Dios De sanarte La promesa De Dios De proveerte La promesa De Dios De cuidarte Está allí Cuando le mezclas Fe Se convierte En la bendición Que llega A tu vida Así que tenemos Que oír Con fe Ahora Escucharon a Dios Sin fe O escucharon A sus profetas Sin fe A los profetas Y por eso Hay mucho 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 Mucha lucha Y esfuerzo De personas Para desacreditar Aquellos Que predicamos La palabra Para que los oídos O receptores Ya no escuchen Con la fe Entonces Promesa Sumado a Falta de fe No se aprovecha Aquí la palabra Aprovechar Significa Sacarle el beneficio La ventaja Utilidad Ganancia A esa palabra Y la palabra Mezclar Es Es combinar Es un ánimo Derivado De un temperamento Dice el diccionario Por lo tanto Oigamos con fe Como estamos hablando Marcos capítulo 11 Verso 20 Debemos alinear El corazón A la boca Y pasando Dice por la mañana Vieron que la higuera Se había secado Desde las raíces Y yo sé que saben Este verso Y sé también Que nos ha costado Ver algunas cosas En el pasaje Y quiero que pongas Atención a lo que Ahora desarrollo Por el Espíritu Santo Entonces Pedro Acomodándose Le dijo Maestro Mira La higuera Que maldijiste Se ha secado La higuera Que maldijiste Ojo No dijo La higuera Que bendijiste Entonces Este pasaje Es delicado Porque habla De Lo que ocurre Con las palabras Que salen De nuestra boca Vienen a ser delicadas Y deben de ser Palabras de vida Y no de muerte De bendición No de maldición De salud No de enfermedad Verdad De bienestar Y no de pobreza Dice acá Respondiendo Jesús le dijo Tened fe en Dios Porque de cierto Os digo Que cualquiera Que dijere A este monte Quítate Y échate En el mar Y no dudare En su corazón Sino creyere Que será hecho Lo que dice Lo que diga Le será hecho Por tanto Os digo Por tanto Os digo Él está enseñando Si lo que tú dices No lo dudas En tu corazón Lo que diga Será hecho Y por lo tanto Yo te digo Quiere decir Que lo que yo te digo Dice Jesús Que él no duda En su corazón Será hecho Como él te lo dice Y aquí está Tened fe En Dios Y dice En el verso 24 Por tanto os digo Que todo lo que pidieres Orando Creed que lo recibiréis Y os Vendrá Y ojo acá En medio De todo lo que Se está viviendo En el planeta Tenemos que Tener un mayor Entendimiento Y aceptación De su palabra Él no está Diciendo aquí Y todo lo que Le pidieres Al padre Teniendo con Que pagar Y todo lo que Pidieres al padre Teniendo un seguro Médico Que te ayudará Y todo lo que Le pidieres al padre Porque hay un momento En que no tenemos Nada Y cuando hay Nada A veces Dios Luce mejor Porque nuestra Mirada se pone En él Nuestra fe En él Y tienes que Aprender algo Voy a hacer un paréntesis No hagas Oraciones de miedo El miedo Te puede Provocar Hacer una oración Pero la oración No tiene que ser De miedo Tiene que ser De fe Así que Lo que digamos Creyendo Eso será Hecho Salmo 116 10 dice Creí Por tanto Hablé Estando Afligido En gran manera No estamos Negando La aflicción El mismo Jesús dijo En el mundo Tendréis Aflicción Pero confiad Yo He vencido Al mundo Lo que nos está Diciendo Aquí la escritura Es Afligido Yo Creí Y hablé Pero no Creyó En lo que Le afligía Sino creyó En la solución Para la aflicción Y mucha gente Hace oraciones Creyendo Que está orando Fe Y está orando Miedo Yo no digo Que no tengamos Miedo Por favor El Señor Bien dice No temas Y nos Nos ministra Nuestra emoción Tampoco estoy diciendo Que no nos aflijamos Aquí dice Afligido Yo En gran manera Hablé Porque creí Que habló Habló Buenas palabras De vida Y no de muerte Si nosotros Tenemos Algo Que al afectado Tiene 3% De mortandad Y si le quitamos Algunas edades Llega a ser Menos del 2% Tú decides Hablar Y ahora hablo Aquí Con sensatez Si ha sido Contaminado Por el virus O ha sido Ya Infectado Y además Afectado Por el virus Tú y tu familia Deciden que hablar Vas a ser Del 2% Que se muere O vas a ser Del 98% Que vive Pues de una vez Adelantémonos Y si le Señor Creo que nada De eso Va a afectarme Pero si me llegara A afectar Yo seré De los que viven Y voy a tener Vida Y vida en abundancia Y lo que viene Después de esto Será mejor Para mi vida Para mi familia Aún para mi cuerpo Creando anticuerpos Eso nunca más Me va a volver A tocar Decidimos Que hablar ¿Cuál es el problema? Que Jesús No bendijo La higuera La maldijo Y se secó Entonces tenemos Que tener cuidado Lo que hablamos Bueno y malo En Primera de Reyes 17.1 Ahora tomo Un poquito De tecito Con miel Primera de Reyes 17.1 Hay una historia Que yo quise Como recortarla Pero para serles Sincero No pude Recortarla Así que ahí les va Verso 1 Entonces Elías Tisbita Que era de los Moradores de Galaad Dijo A Aqab Vive Jehová Dios de Israel En cuya Presencia Estoy Que no habrá Lluvia Ni rocío En estos años Sino por Mi Palabra No Esto es Too much Too much Demasiado Pastor Que es demasiado Eso Eso es demasiado Como no va a ser Demasiado Que el profeta Se atreva a decir Vive Dios Que no va A llover Ni siquiera Rocío Van a ver En todos Estos años Sino por Mi palabra Ay Señor No será Que Jesús De aquí Tomó Lo que nos Dijo En Marcos Que todo Lo que dijera Es creyendo En tu corazón Sin dudar Eso es lo que Va a pasar Lo que vas A obtener Pero esto Está aquí Demasiado Fuerte Esto es Como dijo Mi amigo Un uff Dijo No va A llover Hasta que Yo lo Diga Y este Que se cree Profeta Que más Se va a creer Y él Incluso va a ser Víctima De esta palabra Ahí van a ver Entonces vino Palabra de Jehová Diciendo Apártate De aquí Y vuélvete Al oriente Y escóndete En el arroyo De Kerit Que está Frente al Jordán Le dio una orden Dice Beberás Del arroyo Provisión de agua Y yo he mandado A los cuervos Que te den Allí De comer Él fue E hizo Conforme A la palabra De Jehová Pues se fue Y vivió Junto al arroyo De Kerit Que está Frente al Jordán Nota esto Dios le dio La orden A Elías De permanecer En el arroyo De Kerit Al mismo tiempo Le dio la orden A los cuervos Que le den De comer Ojo Porque esto Se pone Buenísimo Hoy vamos A desatar El cumplimiento De muchas Órdenes Que Dios Ya dio Mientras Tú cumplas La que a ti Te dé Cuando Elías Se puso En camino Hacia el arroyo Ya los cuervos Recibieron la orden De alimentar A Elías Va al arroyo Y en el verso 5 Dice Verso 6 Perdón Y los cuervos Le traían Pan Y carne No puede ser Posible Que le traían Un sándwich De carne Y por la Dice Por la mañana Y pan y carne Por la tarde Y bebía Del arroyo Estas son las maneras En que Dios Prove Miren En la Biblia Hay cualquier cantidad De historias De provisión Y ese virus Del miedo Al desastre Económico Lo tenemos Que combatir Con total Confianza En Dios Que no Hemos visto Un justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue El pan Y que Dios Es nuestro Pastor Nada Nos faltará Beberás Del arroyo Le dijo Y he mandado A los cuervos Y de día Y de tarde Le traían Su sándwich De carne Pan Y carne En el pico De los cuervos Y quiero hacer Un paréntesis El cuervo Si ustedes saben Es carnívoro Y para los mexicanos Y todos los que crecimos Viendo el chavo Del ocho Ustedes saben Que mandar carne En el pico De un cuervo Es lo mismo Que mandar una torta En las manos Del chavo Del ocho No va a llegar A ningún lado ¿Cómo se aguantó El cuervo No comerse La carne? Solo porque El cuervo Obedeció A Dios Tanto Como Elías También lo hizo Y dice aquí La escritura En el siete Pasados algunos días Se secó El arroyo Porque había No había llovido Sobre la tierra Vino luego A él Palabra de Jehová Diciendo Otra orden Levántate Vete a Zarepta De Sion Y mora allí Aquí yo he dado Orden Le dio una orden Elías Y ahora dice Le he dado orden Allí a una mujer Viuda Que te sustente Si hubiera sido Le empiezo a argumentar A Dios No señor Una viuda No Es una mujer Desamparada Es una mujer Que está sola No, 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 no Que no Que no pase eso Porque reaccionamos De acuerdo a nuestras Emociones Entonces él se levantó Y se fue a Zarepta Y cuando llegó A la puerta De la ciudad He aquí Una mujer Viuda Que estaba allí Recogiendo leña Y él la llamó Y le dijo Te ruego Que me traigas Un poco de agua En un vaso Para que beba Y yendo ella Para traérsela Él la volvió A llamar Y le dijo Ey, 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 ey Verdad ahora que me acuerdo Dios me dio agua Del querid Del río Y me dio Carne a través De los cuervos Y pan He pedido agua Pero me falta el pan Y le dice Te ruego que me traigas También un bocado De pan en tu mano Ella sería El nuevo cuervo Para él Y ella respondió Vive Jehová Tu Dios Que no tengo Pan cocido Solamente un puñado De harina Tengo En la tinaja Y un poco De aceite En la vasija Ahora recogía Dos leños Para entrar Y prepararlo Para mí Y para mi hijo Para que lo comamos Y nos dejemos morir Ella le dijo Perdón Elías le dijo No tengas temor Ve Haz como has dicho Pero hazme a mí Primero De ello Una pequeña torta Cocida debajo De la ceniza Y tráemela Y después harás Para ti Y para tu hijo Porque Jehová Dios De Israel Ha dicho así La harina De la tinaja No escaseará Ni el aceite De la vasija Disminuirá Hasta el día En que Jehová Haga llover Sobre la faz De la tierra Esto fue Palabra De Dios El profeta Le dio A la mujer La promesa De que su harina De que su harina Y su aceite No iban a escasear Mientras hiciera La torta Que él estaba pidiendo Entonces ella fue E hizo Como le dijo Elías Y comió Él Y ella Y su casa Muchos días Yo quiero Profetizar Que en tu casa No va a faltar El alimento Ni el sustento Ni el vestir Ni la provisión De Dios Mientras confíes En él Y en su palabra Y sus promesas Y les mezcles fe No vamos a ver Justo Desamparado En esta época Ni su simiente Que mendigue el pan Y la harina De la tinaja No escaseó Ni el aceite De la vasija Mengó Lo repito Conforme a la palabra De Jehová Que había dicho Por Elías Después de estas cosas Ojo Aconteció Que cayó enfermo El hijo Del ama De la casa Y la enfermedad Fue tan grave Que no Quedó En él Aliento Resumo algo acá Cuidemos Como hablamos Porque en esta historia Se cumplió La palabra De Dios Le he dado La orden Al cuervo Que te alimente Le he dado La orden A una viuda Que te alimente Y le he dado A la orden A la harina Y al aceite Que no escaseó Eso se cumplió Fue lo que Dios Dijo Todo se cumplió Además de eso Dios lo hizo Usando medios Que nadie Podía imaginar Cuervos Y viudas Primero Usó algo lógico Acompañado De algo imposible Le dio agua Del arroyo Pero usó Aves carnívoras Para traer carne Ojo lo viene Luego subió El nivel De improbabilidad De la provisión En una total Sequía Usó Una mujer Desamparada Para darle Agua Y pan Cocido A la carta Creo Que si Multiplicó El aceite Y la harina De la viuda También Le dio Una porción Grande A los cuervos Después de cumplir Su misión Porque si Él alimenta Las aves Cómo No nos va A alimentar A nosotros Dijo Jesús Yo creo Que Jesús Sacaba algunas Cosas De la interpretación De todas Estas historias Creo Que si Multiplicó Esto También Va a multiplicar Lo tuyo Si notan Dios dio La orden A los cuervos Y a la viuda Estamos claros Ahora mi Pregunta En casa Es ¿Cuándo? Porque no hay Un pasaje Donde diga Y Dios Se le apareció La viuda Y le dijo Vendrá un profeta Y darás De comer Y él te Pidiera agua Y le harás Una torta No, no No miramos Cuando de pronto Están los cuervos Y aparece Dios Y Dios le dice Ey cuervos Necesito que ustedes Alimenten Al profeta Elías Allá en el arroyo No vemos En qué momento Dio la orden Solo sabemos Que dio La orden Eso es Impresionante Eso me toca Mucho Porque hay Ordenes Que ya Dios Dio Que se van A desencadenar Cuando tú Cumplas La que a ti Te da Cuando Elías Cumplió La orden De él Los cuervos Cumplieron La orden Cuando Elías Cumplió La orden La mujer Cumplió La orden Cuando la mujer Cumplió La orden La harina Y el aceite Cumplieron Sus órdenes Esto es Fenomenal Para aquellos Que un día Vieron la palabra Inception Y si no Mírenla Es eso Era Esa película Trata de alguien Que ponía En el subconsciente Como un sueño Para que cuando algo Pasara se detonara Y se cumpliera Dios ya puso En el corazón Mira Estamos viviendo Un tiempo De cosas Sobrenaturales Y quiero decirte Esto Lo digo con temor Con temblor Con respeto Y guardando Mi distancia Pero hay gente Con muchos recursos Quebrando Y Dios va a usar A gente Con mucho menos Recursos Desamparados Para llevarte Comida a tu casa Y entenderás Que por más fuerte Que haya sido El que siempre Te ha provisto Es Y será Dios 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 Dios